Aquí estamos con Jay el Grande, con el Koala, que no se ve, de los negros que está, es que es mentira. Ya ves, si es que no salgo de aquí. Bueno, a ver, cuéntate, ¿cómo es tu experiencia ahora de entrenador personal? Bien, bien. ¿Cómo fue el curso? Ah, bueno, entonces me pongo serio. Sí, esto es una entrevista. Ah, pues la expectativa es muy buena, estamos haciendo publicidad gratuita en el gimnasio en que trabajo, pero bueno, lo importante soy yo. Así que ya podéis estar contratándome, os puedo convertir en, desde máquinas de matar hasta cuerpos perfectos del deseo. Hablo en femenino también. ¿También ha llegado? Yo lo que me eche. Aquí ahora aparecerá, no, 7-7, ahí aparecerá en mi teléfono para lo que necesite. Un moreno cachondo. Bueno, ya creo que se ha quitado. Bueno, y en el mundo del culturismo, ¿qué expectativas tienes? Bueno, ahora mismo ninguna, porque necesito dinero, pero el año que viene ya está todo medio hablado y probablemente hagamos alguna cosa guapa. Lo tengo pensado y eso es de verdad. Para el año que viene, que estoy ahorrando ahora como un puto judío, un loco, para competir, aunque sea en fitness, me gustaría. ¿Qué rutina estás ejerciendo ahora mismo? Bueno, pues ahora es una rutina de entrenamiento de alta intensidad, un circuit training. Se denomina un entrenamiento de 30 segundos realizando el ejercicio y 30 segundos reposando. Y volvemos a hacer el ejercicio. Son unas 20 estaciones y muy bien, incrementando la intensidad y bastante bien. En verdad eso es lo que hago. Que lo he dicho a todo técnico. Lo recomiendo, yo también he estrenado así, es muy intenso. ¿Cuántos años lleva en el mundo del gimnasio? ¿Lo de verdad? Pues en verdad llevo ya dos años, ¿no? ¿Más? Bueno, llevo más, en verdad. Coño, más, si dos años llevo ya casi aquí. Llevo cuatro años por lo menos. ¿Morirá en un gimnasio? Probablemente. ¿Y en este momento? ¿En qué ejercicio?